En esta oportunidad voy a referirme a algo que ya mencionó en parte la Edila Fernanda Castro. Como es de público conocimiento, la Ciudad de Libertad está cumpliendo 150 años de su fundación, ocurrida ya por el año 1872. No voy a entrar en detalles sobre este hecho histórico, ya que existen importantes publicaciones realizadas por destacados historiadores libertenses sobre este suceso. Celebro la convocatoria realizada por el Consejo Municipal a todos los vecinos libertenses y de los alrededores, así como a todas las organizaciones, instituciones, etc. que quisieron acercarse para intercambiar aportes, ideas, anécdotas, informes y poder así conformar una comisión que trabajase a la organización de las actividades a llevarse a cabo en el marco de los 150 años. Por suerte la convocatoria ha tenido eco y ya han comenzado a desarrollarse diferentes actividades que abordan diferentes temáticas. Incluso se han conformado subcomisiones según áreas específicas, deporte y recreación, gastronomía, salud, cultura, entre otras. La convocatoria aún permanece abierta y en quiera puede acercarse y colaborar a la construcción de los festejos. El punto culminante será en el mes de noviembre, según declaraciones del alcalde Matías Santos, donde se llevará a cabo un acto protocolar y una semana de festejos a determinar. La culminación se realizará en el mes de diciembre con la fiesta del parque, ya conocida por todos, después de dos años de no realizarse por razones de pandemia. Vivo en libertad desde los nueve años de edad y he vivido muchos cumpleaños de la ciudad. Recuerdo perfectamente su centenario, los 125 años, los 140 años. La veo crecer día a día, veo los cambios que va teniendo y me llena de orgullo. Sin embargo, no puedo dejar de reflexionar sobre cosas que no han cambiado ni avanzado y que deberían ser motivo de análisis de toda la comunidad, de las organizaciones e instituciones, para comenzar a trabajar sobre ello. Y este, sin duda, sería un año ideal para comenzar a hacerlo. Esta ciudad de 150 años no cuenta aún con veredas, o mejor dicho, las tiene solo en la calle 25 de Agosto, las que se encuentran en un mal estado con desniveles y roturas que imposibilitan el correcto deambular. Si bien se construyeron sendas peatonales en otras dos calles, la mala calidad de su construcción hace que sea imposible caminar por ellas para cualquier persona en situación de discapacidad, adulto mayor o alguien con niños pequeños o con cochecitos. Esta ciudad de 150 años no cuenta con espacios verdes suficientes y mucho menos con espacios verdes orientados a la infancia y a la adolescencia. Tampoco para el adulto mayor. Esta ciudad de 150 años hace tiempo debería tener un polideportivo municipal. No basta con un gimnasio cedido en comodato por la curia, donde las actividades que se desarrollan no se adaptan a todas las necesidades, pero donde además no llega gran parte de la población y sobre todo la población de la zona más periférica. Esta ciudad de 150 años se merece de una vez por todas y para siempre el cerramiento de la piscina para que pueda ser usada todos los meses del año y no solo en enero y febrero. Esta ciudad de 150 años debería contar con baños públicos ya reclamados en esta casa por otra compañera, dada la gran población que concurre a la misma desde sus alrededores todos los días de la semana. Esta ciudad de 150 años no debería perder servicios como ha sucedido con la oficina de trabajo o el Mides que disminuyó notoriamente los días de atención o las horas de atención a víctimas de violencia en el Centro Auxiliar de Libertad de ACE. Pero sobre todo esta ciudad de 150 años debería prestar más atención a un barrio totalmente olvidado al que se tiene en cuenta solo en épocas preelectorales, donde la pobreza y los niños predominan, favoreciendo las condiciones de violencia y donde acaba de comenzar a funcionar una olla popular hace algunas semanas. Sueño con una ciudad amigable y con todas las personas, independientemente de su edad y su nivel económico. Amigable con el medio ambiente, una ciudad donde el concepto de inclusión esté presente en su más amplio sentido. En estos 150 años invito a todas y todos a repensarnos para que en un próximo aniversario de nuestra ciudad, además de seguir creciendo en muchas áreas y de festejar, hayamos logrado cambiar estas situaciones que se arrastran, algunas desde que tengo memoria. Solicito que mis palabras pasen al Ejecutivo Departamental, al Consejo Municipal de Libertad y a la prensa departamental. Muchas gracias.